Bueno señores, vamos a dar unas vueltas al gran premio de José Carlos Pace en Brasil Brasileiro, me siento hoy, brothers Vale, frenada, frenamos Qué bonito es el gran premio de Interlagos Vamos a intentar hacer un buen tiempo Este juego a mí me encanta, señores Y bueno, lo voy a traer Lo voy a traer, ya cargué la PS Vita otra vez Bueno, de momento estoy muy satisfecho con esta consola Debo decirlo que es una consola maravillosa, señores Maravillosa Sí Ahí está Más de frenada Vamos con el Lotus trazando estas curvas Estas S de Brasil Vamos a intentar tomar esta curva a ras Uy, uy, cuidado No Pero nada Ahí voy Ahora a tope, eh Va a ver, es un circuito pequeño, ya os lo digo Un circuito súper pequeñito Sí Mira, minuto catorce, tarde Madre mía, tardas poquísimo en dar una vuelta, eh Es un circuito enano Sí Ahí voy, eh Volando voy Vale, vamos mejorando Al menos el primer sector Algo es algo Algo es algo, chavales Algo es algo Qué pasada, tío Qué pasada, tío Ay, cada bache, tío Ahí voy, eh Sí, señor Creo que me voy a la hierba, eh Vamos A tope ahora Llega la frenadita otra vez Esta bajada es un peligro, eh Bueno, y la recta esa Porque a veces te despistas y vas recto Te vas a la verga, eh Pero muy, muy fácilmente, eh Sí Ahora me dio muy fuerte con este juego Y bueno Hasta que se me pase la tontería Pues voy a seguir grabándolo Así que Aguantad Aguantad, señor Sed fuertes Vale Va, qué maravilla, eh De juego Súper épico Bueno, me la pela Vamos Que estoy pasándomelo en grande Ahí voy, eh Pero nada, chicos Dejo aquí estas tres vueltas Del Gran Premio de Brasil con Lotus Y nada Nos vemos en el siguiente Un enorme abrazote a todos Chao, chao Chao, chao Chao Gracias por ver el video